Contigo en la distancia estoy En el vestíbulo de este museo contamos con un extraordinario mural realizado por el gran pintor oaxaqueño Rufino Tamayo que realizó cerca de 20 murales y de los cuales 11 se encuentran aquí en la Ciudad de México uno en Monterrey, cuatro en Estados Unidos, uno en Francia, otro más en Puerto Rico y uno más en Alemania y hoy tenemos aquí este gran mural titulado La Revolución del lado izquierdo vamos a encontrar a un campesino golpeando a un hacendado y del lado derecho vamos a encontrar a un obrero pegándole con un martillo a un capitalista y todo esto que representa pues justamente la pelea que hubo en la Revolución Mexicana por eso el mural se llama La Revolución Tenemos en medio una columna partida a la mitad que que va a representar pues justamente va a representar la caída del gobierno del presidente Porfirio Díaz ¿Y en qué año está realizado este mural? En el año 1938 Un dato importante es que este mural no fue terminado es un mural que está incompleto ¿Cómo sabemos eso? Pues bueno, si ustedes se fijan cuando vengan al Museo Nacional de las Culturas del Mundo van a observar que justamente le falta una mano y es la evidencia de que este mural está incompleto También contamos con los prototipos de este gran mural que abarcaban también la fachada de aquí enfrente y que justamente como ustedes ahorita lo van a observar no hay nada porque está incompleto Instituto Nacional de Antropología e Historia Secretaría de Cultura Gobierno de México ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video